Música Doctora Madre Luisa Ponce Gijón, rectora de la Unidad Educativa Particular Redentio, licenciado Gustavo Cañarte, vicerector, licenciada Yolanda Ávila, inspectora general. Un saludo cordial a toda la comunidad educativa particular redentio. A continuación, yo voy a presentar un experimento denominado desafiando la gravedad. Bueno, lo que vamos a utilizar son los siguientes materiales. Una tabla, un objeto que eleve un poco la tabla, un tarro y otro objeto, lo cual va a ir dentro del tarro, pero en este caso ya lo tengo, lo tengo pegado. Bueno, voy a explicar un poco sobre lo que es la gravedad. La gravedad es un fenómeno que ocurre en todo momento. Es un fenómeno natural, básicamente. Y no solamente lo podemos presenciar en nuestro planeta, sino que lo podemos presenciar en todo el universo. La fuerza de la gravedad nos atrae hacia el centro de la Tierra. A continuación, yo voy a hacer el experimento. Como pudieron observar, el objeto subía, pero la pregunta es, ¿por qué sube si debe bajar? Es muy fácil de responderlo. Y la respuesta la encontramos aquí adentro. Aquí adentro observamos que tiene un objeto. Ese es el encargado de que el tarro suba. ¿De qué manera? Si tengo el tarro así, el peso se encuentra acá, el peso del objeto. Entonces, ese peso va a hacer que el tarro comience a girar. Ahí está la reacción física que mantiene este. El tarro, el tarro, el tarro. ¡Gracias!